¡Bien, listo champán! Bueno, aquí estamos. Le cuento que estamos tomando champancito. Y le cuento a señores de usted. La pocha. Habíamos fondo blanco. Dale, dale, dale. ¡Pacha se prende! ¡Pacha se prende! ¡Mira! ¡Ay, pocha! ¡Ay, cómo entrar! No puedo. No, no. Pachito, por favor. Pachito sí. Qué vieja borracha. Mirá, Pacheco, justo una cosa para vos. Oscar de Villa del Parque, un mensaje para Marcela Pacheco. Soy admirador. Agárrese, ¿eh? Sí, no, no. Cuando uno va a los programas, viste, que te dan un poquito. Porque vieron las pavadas que dicen los actores, porque antes le dan un poco de champán. Un mensaje para Marcela Pacheco. Soy admirador de ella. La sigo hace años. Quisiera conocerla. Deja su teléfono. Yo no me doy cuenta que me sigo. Y felicita por el programa. ¡Pichi! Le ponen pasión y está muy bueno. Y a Alejandra de Villa Urquiza, quiero que Pocha haga los reportajes en los vestuarios. ¡Sí! Que venga conmigo. Yo quiero que venga. Yo voy a ir. ¿Va, Pocha? Sí. No creo que te hagan nada. Y Elena de Tempo, la es mi tía Lenucha. Felicito a la chaparrita. Me dice a mi la chaparrita. Y eso cumple su programa. Viva Boca, es de Boca. Los 21 años de cara. Viva Boca. Bueno, chicas, informe de Boca River. Informe de Boca River hecho por Martín López Rosendo. Dale. Martín. Lo importante. ¡Eso! Ya uno se pone contenta, ¿viste? Sí. No. Felicitaciones a Martín López Rosendo porque tuvo que hacer un trabajo de investigación periodística para encontrar algún partido que... ¡Hala, no! ¡Hala! ¿Qué querés? Él lo hable. Sí, está muy bueno. Él lo hable y viene a River. Las dos cosas. Muy bueno. ¿Es de River? Martín. ¿Usted vio a María Rita? Pará, ¿qué dijo? Pará, ¿qué dijo de... Vio que hace poco, vio que hace poco Menem, ¿no? No hay mal que dure más de 10 años. Si no, métanse en la página de Kirchner, que es www.www.www. Pocha me lo dijo. ¡Sacale champán, por favor! ¿Cómo es ese puto en pie? ¿Le gustó? Bueno, no. A mí lo que más me preocupa es el tema del superclásico y le digo de verdad. ¿Qué? 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 ¿Qué preocupa? A ver, ¿qué? ¿Va a ir a la bombonera? ¿Johnaren? Yo no puedo. ¿Cómo no? Tengo la entrada. ¿Es madre de Argen? ¿Qué hizo? ¿No conoce la bombonera? No. ¿Por qué? Es el único lugar más formato. Pero los extranjeros. Pero voy a ir a algún día. Yo le voy a decir lo que me preocupa a mí, después le voy a decir. Usted me va a decir qué es lo que le preocupan a ustedes. ¿Qué? ¿Tenés frío? Toma un poquito más de chamas. No, 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 me duele. Me estoy dando unas vacunas esta semana. Empecé y tengo que darme refuerzo. Perdón, ¿por qué? Porque es de River. Está vacunada. Desde hace años está vacunada. Tengo que vivir una experiencia. Yo contrarresto los efectos. Contrarresto los efectos. Y se puso la bombonera para ir a la bombonera. Sí, como le darme. Porque la semana que viene, ellas dos van a ir a la bombonera. Vos vas a ser disfrazada, me imagino. Se agarra un botellito, mi amor, y no hay programa. ¿A qué usted viene conmigo? Acá, así de la mano. No, no, no. ¿De qué va a ser disfrazada? De hombre. Por la pelu. No, no digamos. Bueno, no digamos. Vamos a identificar. No, no digamos, pero van a ir juntitas a ver a la bombonera. Van a ir como fue la otra vez con Tajés y fueron cada una a sus respectivas canchas. Esa vez va a visitar ella a la bombonera. Yo imagino que con un fuerte... A mí lo único que me preocupa, y les aclaro, es quién dirige el Superclásico. Es lo único que me preocupa. Después, lo que va a rejar. Porque es horroroso cuando roban los partidos. Es horroroso. Creo que te da tanta bronca que no podés. Vamos, estadísticas de Bianchi. Vamos a ver, Bianchi con respecto a... A este hombre. A Rígar. Eso es tramposo. Este informe loco que habla. Te agradezco mucho. El invicto en casa. Pensaba que quieras, pocha. Bianchi dirigió tres partidos versus arriba, obviamente, en la bombonera. Y ganó en el clausura 99, 2 a 1. En el clausura 2001, 3 a 0. Y empató en el 2000, 1 a 1. Pero el amigo Pellegrini... Esto es con respecto a Pellegrini. ¿Estamos o no? Claro. Estamos todos en el tema... ¿Sí, no? A ver. Es con respecto a Pellegrini. El movimiento de Bianchi con respecto... No, porque es rara esa. Yo ya la vi hoy en el programa y no la entendí. Yo creo que la gente entienda. Muchas extensiones, las neuronas se me quedan. No entiendo rubia y cae más rubia. Lo tengo con él con mi cucharita. La ventaja del chileno sobre Bianchi es que ganó sus dos enfrentamientos versus al equipo de Bianchi como DT, pero siendo de San Lorenzo. Claro. O sea, Pellegrini sobre Bianchi, pero cuando él era DT el cuargo. Está clarísimo. En el clausura de 2001 a 1 a 0 y la apertura 2 a 0. O sea, que como de este, River está bien. Y le vuelvo a decirme, no me preocupa. Pero River es un equipo. No, no, no. Miren, miren cómo se está pasando. Bueno, Pellegrini, la mamita se puso babero. Miren cómo se... No, es que tenemos todas las camisas, está la de River firmada, la de Velle firmada y la de Boca por firmarse, pero ya la tenemos acá que son muy importantes. Recuerden que vamos a hacer un sorteo, mándenos mails, dale, decimos. Exacto. O llamen por teléfono al 477-905-00, al 477-707-70, basta, pocha. Ay, Pani, basta de champaña. O empiezan a escribir. Ah, por lo que estamos haciendo. Vamos a fiber3.com.ar. Le está tocando el comandorafo y dices, tengo que dormir cucharita, tengo que dormir cucharita, pocha vos. No hace frío. Es una obsesión. Bueno, ahora sí, vamos al corte con goles. ¿Con goles de quién, sabemos? Sí, seguro. ¡Ay, se palmó! El comodoro, rágase mi piel, un largo viaje al desierto cruel, tus ojos verdes son así para mi ser. Celta, 36 años de experiencia en seguros y servicios para taxis y remises. Medical Life, medicina privada. Por una familia siempre sana, con el mayor respaldo y los mejores beneficios. Medical Life, en salud, lo mejor. ¿Te robaron el auto? Sabemos lo que se siente. Low Black, empresa líder en recuperación de vehículos. La experiencia de 14.500 recuperos te brinda seguridad, respaldo y confianza. Cubrimos todo el país con tecnología de avanzada. Low Black, líder en recuperación de vehículos robados. 4, 7, 7, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Experimente la sensación de privacidad. Subi, hotel. Subi, hotel. Amargo, que sos como el azúcar. Que disuelve y desaparece en la boca, mamá. ¡Pero vas a tener la cabeza! Amargo del mundo entero. ¿No? Dale, dale. Cuando salga un campeón, banderando la... Me asustas al pelo. ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! Yo no digo una. Cambiado un semáforo y como tengo el culo roto. ¿Qué? ¿Con un semáforo? Tengo el culo roto. Eso te pones. Vale, vos te pones la camiseta de River. Te pones la camiseta de River y vos te pones la camiseta de Boca. ¡Hijo! ¿Qué le apostás, María Rita? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos ya! ¿Qué le vas a apostar a la marcha de Boca? Sí, ¿qué le vas a apostar a la marcha de Boca? Sí, ¿qué le vas a apostar a la marcha de Boca? Me tiré de chuchito yo... Bueno, basta, me tiré de la... ¿De qué vas a hacer entonces? ¿Eso? ¿Qué? Que cante la marcha de Boca. Que cante la marcha de River. La marcha de River, cada una con las camisetas opuestas. María Rita, cada una con las camisetas opuestas. No tengo más tiempo, ¿no es cierto? Por esta remera puesta. Estoy descartando un poco. Bueno, y de rodillas, acá. Acá de rodillas me va a cantar la marcha de River. Esperá, cada una... Pero no será. Esa es la mecha más importante. ¡A la mamá, Reina! Me dijo el otro día, cambio, porque no es loquero. Loquero, me dijo. ¡Listeritas! Entonces le vas a apostar eso, que cante. ¿Y vos qué cantás? ¿Y qué vas a ser empate? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué vas a ser empata? ¿Quién da el empate? ¿Quién da el empate? Yo, el empate se lo regalo. Pero claro, escúchame. ¡Históricamente! ¿Regalan el empate? ¿Qué cante ella? Vélez se va poniendo el bavero. Pero claro. Diez años hace que festejo prácticamente. ¿Qué pronóstico tenés vos? Mi pronóstico, yo creo que van a empatar. Así que, Vélez, prepárense para dar la vuelta. ¿Vélez? Vélez se va a dar la vuelta. Vamos a saltear, después termino con ustedes dos. Vélez tiene un compromiso muy difícil. Pero ustedes se están jugando a Vélez y acá se hace su pronóstico. Pero juega con gimnasia en la plata y es muy importante. De todos modos, el superclásico, nada. Empate amargo, horrible, aburridísimo. Bueno. No hablés de River, hablés del... Dale, vos. Para ahorita, ¿cuál es tu pronóstico? Real posta. ¿Te podés apurar? Dos a cero gana Boca. Dos a cero, ¿no te jugás quién los hace? En una de esas tenés un bonus track. Dale. Murioni y potente. ¡Vamos! ¿Qué pronóstico? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dos a uno? ¿Dos a uno? Muchachos, no me hagan canchar la marcha de vos. Nos fuimos, nos fuimos. Ya nos vemos la semana que viene. Hasta ahora tenemos un resultado. Me quiero morir. Bueno, recuerda que no sabíamos tanto cómo más allá, pero somos más lindas, carajo. ¡Chau! ¡Hasta luego! Hola, bienvenido, mi amor, al talk show de la tarde. ¿Cómo le va, moremíos? ¿Cómo los quiero, los quiero, los quiero? Muy, 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 muy. Bueno, llámame y contame, llámame y contame. ¡Ahora! Llámame al 541-3333, 541-6969, 541-8888. Llámame y contame, llámame y contame. ¡Ahora, mi amor! ¡Los espero! ¡Llámame, llámame! ¡Ahora! Bueno, les cuento que en el escenario de la vida vamos a recibir un tema apasionante. El fútbol, mi amor. Máximo Gil quedó completamente solo. Su mujer, su amante, su suegra nunca y su propia madre lo han abandonado. ¡Mi amor! Pobrecito, violentamente porque no sabe nada de fútbol. Considera que el fútbol es un deporte para infradotado, ¡mi amor! En el escenario de la vida presentamos a Máximo Gil. ¡Ahora! All the loneliness has always been a friend of mine I'm leaving my life in your hands People say I'm crazy and that I am blind Lysking it all in a glance ¡Hola, mi amor! ¿Estás muy angustiada, mi vida? Contame, con esa cara de choripán crudo que tenés, mi amor, ¿estás boleada? Estoy muy mal, morida, estoy muy mal. Mi ex-mujer se fue a festejar el campeonato de raza y no volvió nunca más. Hasta mi mamá me repudia. Y me busqué un amante independiente a ver si me va mejor. Ay, mi amor, es un pobre diablo. Bueno, acá estamos con la ex-mujer y la ex-amante, mi amor. Es que, Moira, con esta morza embalsamada es un gol en contra. Escuchame, no conoce quién es el Coco Basile. No sabe lo que es la ley de los años. Eh, a Mostaza Merlo no me lo dejó meter la estatua, no me lo dejó meter en el dormitorio. Encima, encima dice que la guardia imperial es algo que está en el palacio de Buckingham. Vené, encima no soportan mis cábalas. Y si tu cábala es hacer catarata con tetrabric en plena calle Corbata. A mí me da miedo. Cagón. Pero ante 19 fechas no se bancó que yo no durmiara en casa. Ya me debo mi equipo. Pobre infeliz, ¿cómo se nota que tiene un orgasmo cada 35 años? Es el cerebro de hámster que lo aguantó demasiado. Pero yo no voy a aguantar que un hombre me diga que mi Gaby Milito es el de Fosfoy Miliki, ni loca, ni pienso. Vamos a conversar ahora con la suegra y con la madre. También fanática del fútbol, mi amor. Decime, mamá, contame. ¿Tu yerno también es víctima del fútbol? Víctima, ¿qué víctima? De acá, víctima. Mirá lo que me tocó. Yo soñaba para mi hija, mirá lo que es. Soñaba con una cosa, un barra brava, ¿entendés? Un tipo que tuviera un tatuaje enorme acá en el pecho y la cabeza llena de liendres. Mirá lo que me tocó, Moira. Un salame con cara de monaguillo. Indignante, Moria. La única vez que pisó una cancha, ¿sabés para qué fue? Cuando fue a ver al pastor Jiménez, fue. Pará, gallina vieja, pará, ¿eh? Este boludito me salió en medio jeropa, pero estuvo nueve meses concentrando en mi útero. Mirá, Moira, mire, mire. Estas son las cenizas de mi difunto. Están calentitas todavía. Las voy a tirar en el superclásico porque yo soy viuda, argentina y bostera. ¡Viejo, te moriste antes de que terminara en clausura! ¡Catáte, vieja, por la muerte! ¿Qué? ¿Qué van a decir? ¡Ven a decir! ¡Ven a decir! ¡Ven a decir! Pero no lo puedo creer, esta gente se sigue peleando, mi amor. Ay, pero no importa, la vida continúa. Hasta mañana, mi amor. Y evidentemente, las mujeres somos fieles solo en el fútbol. Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena. Prefiero... America Sports se lleva en la sangre. Es mucho más que un impulso. Una.